para posar energía nuevamente cualquier tipo de crema o aceite Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy con nuestra querida Dani vamos a realizarle una energización de piedras intencionadas ya que estas piedras estuvieron intencionadas con la energía de la luna porque estos días ha sido luna y se acerca una luna llena muy importante, muy poderosa con la energía del universo primero voy a pedirle a nuestra querida Dani que por favor cierre sus ojitos que se imagine toda la energía buena que está por entrar a su cuerpo y que se imagine también la energía que está por salir de ella vamos a colocar mi querida Dani las yemas de los dedos así sobre nuestras rodillas y vamos a cerrar los ojos y pensar en toda esa energía voy a tomar ahora las piedras yo también me voy a colocar en la misma posición de nuestra querida Dani voy a cerrar mis ojos y de igual manera voy a intencionarme con la energía de las piedras es muy importante que para ocupar unas piedras sean intencionadas para que le den bienestar a la persona voy a posarlas en la corona tenemos una respiración constante y consciente mi querida Dani coloco ahora en el tercer ojo que es nuestra puerta energética voy ahora a armonizar y a desenredar el cabello de la bella Dani es un cabello hermoso, es un cabello muy bonito y nuestro cabello es un receptor de energías si queremos tener un cabello lindo, un cabello brillante, un cabello sano tenemos que nutrirlo también energéticamente no únicamente productos externos no únicamente productos cosméticos es importante que nosotros lo nutramos con energía ya que el recibirá energía tanto buena como mala y en ocasiones nuestro cabello está muy reseco se encuentra sin vida sin luz y es porque toda esa energía que recoge del medio ambiente de las personas está haciéndole daño cuando nuestro crecimiento se ha estancado debemos estimular nuestra corona ya que no solamente nuestro cabello es importante es importante sino también la raíz de él del cuero cabelludo los poros capilares con este masaje vamos a generar que la circulación sea constante en la sangre del cuero cabelludo y que así nos crezca de manera rápida y que además de crecernos nos crezca muy sano tener un contacto sano con nuestro cabello es importante el posar nuestras manos con energía las yemas de nuestros dedos en nuestro cabello es importante recuerden siempre mantener contacto con su cabello voy ahora a recoger el cabello de la bella Dani para trabajar en sus hombros con las piedras intencionadas mi querida Dani por favor agachamos un poco la cabeza voy a ocupar una crema la lleno de energía la lleno de buenas intenciones de la energía lunar con la que estamos trabajando el día de hoy y la paso sobre ella trabajo con toda mi mano con las yemas de los dedos con la palma incluso la parte frontal para posar energía a la ver suerte con la palma de gas ioni con la palma con la palma con la palma hizo en Nuevo de gas Voy a tomar Nuestras piedras Las voy a calentar Ya que todos los factores externos Los elementos que ocupemos En el cuerpo de nuestra paciente Tienen que ser Siempre Llenados con energía Tienen que ser calentados Para tocar el cuerpo de ella Lo coloco lentamente Y hacemos que la energía lunar El día de hoy Relaje Que todo ese cansancio Ese estrés que tiene Dani Acumulado Salga Se ha liberado Sacamos Hacia las clavículas Dos hombros Dos hombros Vído Porque la energía lunar Lo coloco en las cordas Dos hombros Ese rehabilitador Más Dos hombros wassacrira Supers Ahora vamos a realizar Un lifting facial Ya que la piel de nuestra bella Dani Es muy linda Sin embargo siempre se llena La piel de todas las personas Líquidos Y es importante sacarlo Para que así ella tenga un levantamiento De su piel Para que se vea muy saludable Muy sana, muy hidratada Voy a tomar nuevamente crema Poca cantidad, no es necesario Mucho Y comenzamos por el tercer ojo Tercer ojo Las sienes también son muy importantes Y calentamos y llenamos la energía De forma circular Vamos a comenzar Para así acumular la energía Y los líquidos Luego sacarlos Luego sacarlos Nuevamente Sacarlos Vamos ahora con las sienes Muy importante también El masaje En las sienes Cuando tenemos muchos olores de cabeza Cuando la molestia es repetitiva De forma circular Y arrastrar y sacar Las mejillas de Dani De igual manera Acumulamos la energía Y sacamos Y sacamos Y sacamos Y sacamos Vamos por la nariz Aquí ocupamos Los dedos Con menor fuerza Y arrastramos Todo hacia el lagrimal En la parte del mentón Con toda nuestra mano Con toda nuestra mano Vamos a ocupar ahora Nuestras piedras Intencionadas Con la energía lunar De igual manera Siempre Primero Las calentamos Calentamos Nuestras piedras Antes de posar En el rostro de Dani Que absorban Toda la energía Universal Y las colocamos Desde el tercer ojo Hacia afuera Comenzamos Comenzamos En el tercer ojo Y terminamos En el tercer ojo Nos ayudamos De nuestra piedra Para sacar También energía Hacia arriba En el centro De nuestra nariz Siempre Siempre Regresando Al tercer ojo Pero permitiendo Que la energía lunar Se llene En todo el rostro De Dani La energía lunar Es una energía Que limpia Por lo tanto Al colocar Esta energía En el rostro De Dani Estamos Intencionándolo Para que se mantenga Lindo Para que se mantenga Así Sano Voy a realizar Ahora Después de haber Intencionado El rostro De Dani El lifting Con nuestro palito De bambú Lo calentamos Siempre Todos los elementos Externos Los instrumentos Con los que vayamos A trabajar Sobre el cuerpo De una persona Tanto energético Como físico Tienen que ser Siempre Llenados De nuestra energía Y calentados Siempre De forma recta Para posar energía Voy a comenzar Por el mentón Para calentarlo Para armonizarlo Y para hacer Que nuestro elemento Se coloque En sintonía Con la energía De Dani Y con el calor Corporal De ella Y con el calor Y con el calor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin irritar, sin inflamar, sin lastimar la piel. Vamos a subir ahora. Y drenamos todos los líquidos acumulados. Y drenamos todos los líquidos acumulados. Así generamos un levantamiento. Un mejoramiento en circulación también. Y drenamos todo. Perfecto. Vamos por el otro lado. De igual manera, comenzamos siempre por el cuello. Subimos. Como la manisilla de un reloj, hacemos que todo drene hacia el oído. Lentamente. Sin necesidad de lastimar la piel. Bajamos hasta el cuello. Subimos. Y drenamos. Podemos notar. Como los líquidos acumulados salen y drenan hacia el oído. Vamos ahora. Vamos ahora. Por la zona de la ojera. De igual manera, acumulamos aquí los líquidos. Y sacamos. Una vez más. Acumulamos. Y sacamos. Y sacamos. Una última vez. Una última vez. Acumulamos. Y sacamos. Y sacamos. Vamos por el otro lado. De igual manera. Muy lentamente, muy suavemente. Y sacamos. Es muy importante que se drenen todos los líquidos que tenemos en nuestro rostro. Ya que por ellos se puede ver inflamado. Ya que por ellos se puede ver inflamado. Puede no tener luz. No tener brillo. Su vitalidad. Una vez más. La vez más. De igual manera. Y drenamos. hacia la zona del lagrimal siempre acumulamos y drenamos hacia la zona linfática la zona de la nariz y de la frente siempre hacia arriba ya que en esta zona se crean líneas de expresión y al colocar la crema estamos hidratando esa zona ahora tenemos que alisar con nuestros movimientos por eso siempre hacia arriba movimientos delicados que no lastimen la piel de nuestra paciente la zona de la nariz de igual manera muy lentamente vamos ahora a la zona del mentón arrastramos hacia arriba y arrastramos desde la parte de abajo desde donde siempre se crea la papada que muchas de las veces es la acumulación de líquidos sacamos todo esto drenamos hacia la boca lentamente suavemente perfecto ya que muy bien ahora que ya tenemos drenado todo el líquido de nuestro rostro vamos a armonizarlo con unos masajes siempre hacia arriba comenzamos por el tercer ojo con este dedo que es el que tiene menor fuerza así que hacemos que él pose sobre el rostro de nuestra bella Dani tomamos todo y sacamos tomamos y sacamos de igual manera con su rostro siempre hacia arriba ya que es un lifting y lo que queremos es realzar y lo que queremos es Intentamos acumular los líquidos que han restado Y sacarlos una vez más De igual manera en la parte de abajo Intentamos llevar todos los líquidos a la zona de adrenación Muy delicadamente, no es necesario imprimir fuerza Perfecto Para finalizar Vamos a posar toda la energía Muy bien intencionada de nuestras piedras Para esto voy a tomar crema Y voy a colocarle los puntos claves En toda la espina dursal de Dani Primero siempre colocamos Cualquier tipo de crema o aceite Para que el lugar En donde vamos a trabajar Este armonizado Voy a trabajar la parte del cuello Con movimientos un poco rápidos Pero sin crear mucha presión O generar molestia En nuestro paciente Es importante que los movimientos sean rápidos Ya que es un lugar extenso Y debemos conectarlo Igual genera un poco de presión en la espalda Pero sin que sea muy pura Sin que sea muy fuerte O sin que lastime A nuestra querida Dani A nuestra querida Dani Voy a colocar Voy a colocar ahora las piedras Calentándolos una vez más Llenándolas de energía La energía universal Y la poso en su espina dursal La espalda El campo energético importante Es la espina dursal Así que lo colocamos ahí Y aquí comenzamos Y terminamos Y aquí comenzamos Agarramos las piedras Con las yemas de los dedos Ya que la energía Está en nuestras yemas de los dedos Son nuestros conectores universales De la energía Con la persona Una última vez Vamos a ocupar Nuestro par de bambú De nuevo Le colocamos Energía Intencionada Energía buena La energía de la luna Que nos acompaña El día de hoy Y antes de pasar Sobre todo La espalda de Dani Primero la vamos a Harmonizar A la temperatura corporal De ella Muy lentamente Sobre su cuello Que nos acompañe Cuando se siente No tenemos Terno Pero ya no hay Xperta de la luna Que nos acompañe Que nos acompañe Que nos acompañe Que nos acompañe La energía de la luna Otra vez más Ocupando el bambú Lo hacemos lentamente No lastimamos la piel de daño Ya estamos listos Para alisar Aquellos módulos que puedan estar Presentes Y drenarlos Hacia abajo De igual manera Del otro lado Y los drenamos Hacia abajo Arrastramos Y drenamos Arrastramos Y drenamos Y drenamos Min2 Enfim Y drenamos Enfim Y drenamos bueno hemos terminado el masaje y la energetización con la energía lunar para Dani aquí tengo las dos piedritas que fueron intencionadas te presto una Dani igual en tu mano derecha por favor y la mano izquierda por debajo vamos a tomar la última energía negativa que puede quedar en el cuerpo de Dani y vamos a posarla en esto, vamos a cerrar los ojitos Dani por última vez vamos a pensar que todo va a irnos bien que toda la energía que hoy posamos de la luna en nosotros nos va a ayudar nos va a bendecir respiramos tres veces perfecto, abrimos los ojitos lentamente Dani tomamos la piedra y con mi mano izquierda recibo la energía de Dani también estas piedras tienen que ir de nuevo a la luna para sacar toda esta energía ¿cómo nos sentimos Dani? muy bien, muy relajada perfecto espero que les haya gustado mucho nos vemos la siguiente vez